Bienvenido después de firmar el contrato con el jugador argentino Damián Manso. Primero bienvenido desde el foro del Club del Nácer. Felizaciones por haber encontrado el contrato con el Club del Nácer. Esperamos que tengas mucho éxito con nosotros, con tus compañeros en el Club del Nácer. Primero queremos saber cómo son tus sentimientos después de firmar el contrato con el Club del Nácer. No, la verdad que contento, feliz. Feliz de estar aquí, de haber ya arreglado con el Nácer, que era lo que yo quería. La verdad que le había dado la palabra al entrenador y ya por suerte ya se dio todo. Así que la verdad que contento. Gracias. 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 Yo quería preguntarle sobre los mifáwozados. ¿Cómo empezaron? ¿Cómo empezaron las negociaciones con el club del Nase? ¿Cómo empezaron? ¿Y cuánto tiempo? No. Primero, arrancaron hace dos meses atrás. Tras dos meses. Fue como que se enfrió un poquito. Después de que... Tوقifaron la muda. Y después, bueno, ahora hace dos o tres semanas, volvieron de vuelta. Y cuando me dijeron, después hablé con el entrenador y ya tenía muchas ganas ya de venir. Y por eso fue lo rápido que salí de la club del Nase. Después de que empezaste el entrenador a tres semanas. Y después de que ya conocí que el entrenador del entrenador de la club, me ha dado que me hagan mucho. Así que la gente se enfató bien de la clube. ¿Qué pasa con el entrenador del Nase? ¿Qué pasa con el entrenador del Nase? ¿Cómo empezaste al entrenador del Nase? ¿Cómo empezaste al entrenador del Nase? ¿Tú te preguntaste algo de la clube del Nase? Sí, he escuchado que es un buen club. Tiene mucha gente porque ahí hay... Estuvo un entrenador mío. Que fue el que estaba en liga de Quito y él fue Bausa. y él y el ayudante me comentaron mucho sobre el equipo me dijeron que voy a un buen equipo que vaya tranquilo que me van a tratar muy bien y que voy a estar muy cómoda 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 y que voy a estar aquí ¿Cómo encontraste los sentimientos de los jugadores de la Junta Directiva de la Junta Directiva de la Junta Directiva de la Junta Directiva No, bien, la verdad que bien por ahí me los cruzo en el pasillo de los compañeros y me saluda muy amablemente y eso está muy bueno Establan muy bien, hasta que los jugadores cuando estaba en marcha en el hotel empezaron a salir de mí y empezaron a salir de mí y empezaron a salir de mí y empezaron a salir de mí ¿Estás bien preparados físicamente para entrar directamente a los entrenamientos? Sí, porque hace una semana estaba en competencia así que esto es muy bueno para realizarla en la temporada y eso va a ser bueno para todos los años Sí, por supuesto me ayudaron a tener mejor en la semana que me ayudaron a hacer un gran concurso en el Ecuador y me ayudaron a hacer con los jugadores y los jugadores y los jugadores me ayudaron a hacer bien, pero también me ayudaron a preguntar a mí que me ayudaron a hacer el jugador de la Junta Directiva del Ecuador con el club el jugador suponemos que tú no quisiste jugar el partido el derby de la Liga del Ecuador por haber deseado jugar con el club de la o empezar directamente con el club de la ¿es verdad esto o no? Sí, sí, hay algo de cierto que yo no quise jugar para venir lo más antes posible para acá, para España, para empezar una buena pretemporada que eso es la base de todo el año. Por eso yo quería estar lo más antes posible para ponerme a disposición del entrenador y empezar la pretemporada que eso va a ser bueno para todo el año. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí con nosotros y hagas buena temporada. Bueno, gracias.